La próxima semana debería estar llegando a manos de las familias más necesitadas del Perú 25 soles, como dice la gente, 25 mangos. ¿Para qué? Para comprar pollo. ¿Pero por qué pollo? ¿Por qué no pescado? ¿Por qué no arroz? ¿Por qué no frejoles? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué se dirigen solamente esos 25 soles que van a recibir las familias más necesitadas para comprar pollo? ¿Podría haber reclamos? Podría haber reclamos. Algunos piensan que es una medida bastante populista. Hay un subsidio que se llama FISE, F-I-S-E, ¿no es cierto? Que sirve como parte para comprar un balón de gas que está más de 60 soles. Entonces, ese apoyo sirve para esas familias más necesitadas. Un millón doscientas mil familias van a recibir ese subsidio. Repito, 25 soles por familia para comprar pollo. ¿No sería mejor que esos 25 soles se los degan a la familia para comprar lo que crean conveniente? ¿No les parece que sería mejor? ¿Y por qué solo pollo? ¿Ah? ¿Y por qué no huevos? Esa es la pregunta que se hacen algunos economistas como Jorge González Izquierdo, que ha estado analizando el tema, ¿no es cierto? Ya sabemos quiénes son las familias con menos recursos. Ya hemos tenido experiencia con la pandemia pasada, ¿verdad? Ya sabemos, han sido localizados. Al principio era un desastre, pero ahora sí están registrados. Así que ahí está la polémica. 25 soles para que la gente compre pollo. Y los vales llegan la próxima semana a más tardar, dijo el ministro de Economía en Aplicación de Noticias Regional. Otro de los temas. Ah, ¿de dónde sale el FICE? Me pregunta. ¿De dónde sale ese subsidio? Bueno, el subsidio sale... Te lo voy a poner como un ejemplo. ¿Cuánto pagas por luz tú? ¿Cuánto pagas por agua? ¿Cuánto pagas por teléfono? Si pagas 50 soles a ver por agua, te aumentan 5 soles más. Y esos 5 soles más van precisamente para ayudar a esa familia que no tiene plata. Ah, que tiene escasos recursos económicos. Esos 5 soles que tú pagas de más por los servicios diarios que recibes en tu casa. Para eso es. Así que ya sabes de dónde sale ese subsidio. Otro tema. El serenazgo. Este tema de posibilitar armas no letales para que el sereno te defienda de los delincuentes. Yo pensé sinceramente, a título personal lo digo. Yo pensé que en todo el país estaban de acuerdo con eso. El 100% está de acuerdo porque cuántos serenos han matado a los delincuentes. Pero no, 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 no. Mucha gente nos ha dicho que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque los serenos ahora necesitan más capacitación. Porque no se trata solamente de darle armas no letales, en los chalecos de sotibala, el gas pimienta. ¡Ojo! Mal aplicado el gas pimienta puede traer resultados no convenientes. Y la gente también se pregunta, a nivel nacional se pregunta, ¿no? Por ejemplo, en Piura, en Arequipa, en Moqueo o en Tacna nos han preguntado. ¿Y quién es el responsable en caso se le pase la mano a los serenos? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién se hace responsable de eso? Si en caso muere una persona en una intervención, como ya ha ocurrido con algunos ambulantes que han sido desalojados de diferentes calles del país. ¿Quién se hace responsable? Bueno, para mí el responsable político es el alcalde local, ¿no? A ver cómo va la cosa, cómo se va pelando la papa en ese sentido. El tercer tema, el tercer tema es que Perú juega en la madrugada. Sí, mañana juega. Así que está ya en Corea, ya son 14 horas de diferencia, son a esta hora las 2 o 3 de la mañana, por lo menos está durmiendo la gente. Pero todo el mundo nos pregunta y nos dice, ¿debería jugar Guerrero frente a Corea para ver cómo está de su estado físico? ¿Guerrero? ¿Qué les parece? ¿Debería empezar Guerrero el partido frente a Corea o no? La Padula no puede jugar definitivamente porque está cansado. Va a jugar para el próximo partido seguramente con Japón, que es más tempranito, un madrugador. Pero vamos a ver qué dice la gente. Si usted quiere opinar sobre el particular, si el Guerrero debe empezar el partido que va a jugar frente a Corea, escríbame acá. ¿Me escribes acá? Yo te respondo. Gracias. Hasta aquí Ampliación de Noticias Regional.